Pero Honduras dejó que desear, no fue un rival demasiado competitivo para el equipo mexicano esta noche. En función de eso, ¿qué tanto se puede hablar de un progreso de la selección nacional esta noche? Mucho, mucho, pero te voy a comentar algo que ahorita dijo Jaret. Por ejemplo, nos sorprendió a todos ver Herrera de volante defensivo. Ya lo había probado en otro partido de volante defensivo. Los jugadores de atrás, en este caso Alaniz, Reyes y Herrera, son los más atacantes. ¿Qué te quiero decir? Ahora Herrera se convirtió en el mejor pasador, filtrador. Entró Irvinosano, se la puso dos veces, le puso con la mano la pelota a las espaldas. Y te iba a decir algo, no es fácil ganarle un equipo como estos. Es decir, en un principio el grado de dificultad era muy grande. Vinieron a pedir vela y corona, la pelota al pie. Seguramente el profesor Osorio en el segundo tiempo les dijo a dónde había que recibir la pelota. Le dieron el espacio, el gol fue muy importante, el córner, el anís. ¿Por qué? Porque se abrió un poco, dos metros se adelantó un poquito. Suficiente como para meterle dos y tres pelotazos a la espalda. Y después ya fue de trámite, pero cuesta trabajo abrirlos. No es tan fácil, compañero. Sí.